Su prefecto Néstor del Valle es jefe de la brigada de homicidio de Los Ángeles. El día de hoy, en horas de la madrugada, personal de turno concurre a sitios de suceso por homicidio en calle Río Seco, común de Los Ángeles. En el lugar se ha encontrado un automóvil con dos personas fallecidas en su interior, uno de ellos menor de edad. Ambos presentan lesiones por múltiples disparos con armas de fuego. Se están realizando las pericias y diligencias necesarias para aclarar este delito. Las víctimas de este hecho registran antecedentes policiales por diversos delitos. El menor fallecido habría sido detenido por la brigada de homicidio el pasado 2 de abril en una diligencia realizada en conjunto con otras unidades, donde se detuvieron a varias personas pertenecientes a la organización del Gallineta.